... Sígueme, es la expresión de Jesús hacia ese joven que quería, bueno, pues, pues, estar cerca de él. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa, sobre todo, mirarle. Mirarle en el sentido de que él sea nuestro único modelo, de que él sea nuestra única referencia, de que él sea, en definitiva, pues, esa pauta de conducta que haría Jesús en mi lugar o que me pide Jesús que haga. Sígueme no significa solamente tener a Jesús como un ideal o como un modelo, entonces, habríamos como una especie de cristianismo platónico idealista, sino que sígueme también significa dejar que Jesús entre en mi vida, entre en mi corazón y que él intervenga en mis potencias, en mi mente, en mis ideas, en mis sentamientos, en mis deseos, incluso que él intervenga en mis miedos para poderlo superar, porque ese sígueme de Jesús es no tanto imítame, cuanto déjame que yo te configure, déjame que yo forme parte de ti. Eso lo decía San Pablo de un modo muy bonito, vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y San Pablo era un modelo perfecto de seguimiento de Cristo. Y por lo tanto, repito, no es solamente que Jesús sea un ideal, a seguir, alguien muy bueno, que ser como él, sino, más que ser como él, que él sea en nosotros. Sígueme también, por supuesto, significa ese no ponerle condiciones. Significa el decir, mira maestro, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, porque tú quieres. Es como ese rendirse, decir, mira, Señor, si es que lo mejor para mí y para los míos, me lo vas mostrando día a día en la providencia, si es que lo mejor no es lo que yo crea, sino que lo mejor es lo que tú me propones cada momento. Y no para que ceda o me rinda, sino precisamente para que luche, para que saque lo mejor de mí, no para que me abandone y diga, uff, como la voluntad de Dios es que tenga fiebre, no me voy a tomar un paracetamol, no, pues tendré que luchar, no, como la voluntad de Dios es que mi familia estén peleados, vamos a pelearnos más, no. A cada reto, a cada situación vital, el Señor nos pide que le sigamos en el sentido de que hagamos su voluntad y luchemos con él por instaurar el reino de los cielos en cada corazón humano, empezando por el mío, pero después también, por supuesto, en el corazón de los otros. Nos deberíamos preguntar, ¿qué significa en nuestra vida sígueme? Nos deberíamos preguntar, ¿qué significa para nosotros que Jesús nos llame cada mañana? Si escuchamos ahora esto, ¿qué significa el resto de mi vida que Jesús me dice sígueme? ¿Qué significa a lo largo de mi jornada, de lo que me queda por vivir hoy, ese seguir a Cristo? Ese tenerle presente, ese contar con él, ese dejar que suceda dentro de mí. Nos puede cambiar la vida completamente. Puede ser algo muy maravilloso, siempre y cuando, efectivamente, primero lo deseemos y después, con nuestra libertad, le demos permiso y hagamos que suceda en cada uno de nosotros.